La salida de esta prueba, salen los participantes del clásico Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela 2014, allá vienen a recorrer los primeros metros Cometin va a la punta, hermano Goz, se acomoda en el segundo por fuera Viene igualmente el caballo hermano Hulk, en el cuarto Bondi, en el quinto Comandadi Y se quedó Ricky Payne en el último puesto Allá van recorriendo los primeros metros en este clásico Guardia Nacional Está dominando Cometin la carrera Cometin adelante, mientras que en el segundo lugar permanece hermano Hulk En el tercero anda hermano Goz, en el cuarto el caballo Bondi En 24-3, la marca para los primeros 400 metros Van buscando la recta de enfrente, está dominando Cometin la carrera hermano Hulk A su costado, en el tercero unos cuatro cuerpos hermano Goz A cuatro cuerpos de este viene Comandadi, luego Bondi El caballo Ricky Payne está quedando en el último puesto Ya están en la recta de enfrente, en este clásico Guardia Nacional En 53, la marca para los primeros 400 metros El caballo Cometin sigue dominando la carrera Hermano Hulk permanece en el segundo Se mueve bien por centro de cancha hermano Goz En el cuarto anda Comandadi con el caballo Bondi Del primer al quinto unos ocho cuerpos Mientras que el caballo Ricky Payne sigue en el último puesto Cometin sigue dominando el clásico Ahora toma dos cuerpos en el primer lugar En 75-2 para 1200 metros Cometin adelante, hermano Hulk en el segundo Hermano Goz viene ahora buscando ubicación por la parte interna Mientras que en el cuarto anda Comandadi Cuando comienzan el giro del último codo Cometin está tomando ventaja en la punta Cometin adelante con Jaime Lugo Cuando están entrando en la recta final Cometin con ventaja en el clásico Guardia Nacional Bolivariana 2014 Cometin mantiene su hegemonía Aquí en Santarita está dominando Cometin la carrera En el segundo lugar permanece hermano Hulk En el tercer puesto está quedando por dentro hermano Goz Adelante Cometin, hermano Hulk a la carga Reaccionando pero domina Cometin el clásico Ganó Cometin la carrera En el segundo el caballo hermano Hulk Tercero para hermano Goz Luego Bondi, Comandadi y Ricky Pine en el último puesto